Vamos de allí, la intervención del asambleísta por la provincia de Guayas, Luis Almeida, avanza este debate, se otorga el uso de la palabra. Se había otorgado el uso de la palabra al asambleísta Marlon Cadena, al parecer no se encontraría en el pleno, no, sí está presente, no obstante, se pide dar lectura a la moción que ha circulado. Me permito dar lectura. Memorando número ANCCJP-2022-010M, Quito, Distrito Metropolitano, 9 de junio de 2022. Para señor doctor Javier Virgilio Zaquizela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, asunto moción de mi consideración. En mi calidad de asambleísta nacional, al amparo de lo que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con relación al séptimo punto de la convocatoria de la sesión número 775 del Pleno de la Asamblea Nacional del día 9 de junio de 2022, me permito presentar la siguiente moción. Aprobar el informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional respecto a la denuncia presentada por el asambleísta Eitel Zambrano Ortiz en contra del asambleísta María Fernanda Estudillo Barresueta, suscrito por los asambleístas José Chimbo, Dalton Basigalupo y Luisa González, que en su parte pertinente recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Eitel James Zambrano Ortiz en contra del asambleísta María Fernanda Estudillo Barresueta, por presuntamente encontrarse incursa en la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues no ha sido suficientemente justificadas las conductas que se presume configurarían la prohibición legal antes señalada. Para este efecto, me permito adjuntar la resolución respectiva, consentimientos de distinguida consideración, atentamente, señora Janet Paola Cabezas Castillo, asambleísta, con copia al señor abogado Álvaro Ricardo Salazar Paredes, secretario general. La parte resolutiva, artículo 1, archivar el trámite de la denuncia ingresada a la presidenta de la Asamblea Nacional el 25 de febrero de 2022 por el asambleísta Eitel James Zambrano Ortiz en contra del asambleísta María Fernanda Estudillo Barresueta, conforme el informe del Comité de Ética suscrito por los asambleístas José Chimbo, Dalton Basí Galupo y Luisa González, que en su parte pertinente recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Eitel James Zambrano Ortiz en contra del asambleísta María Fernanda Estudillo Barresueta por presuntamente encontrarse incursa en la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues no ha sido suficientemente justificadas las conductas que se presume configurarían la prohibición legal antes señalada. Artículo 2. Rechazar de forma categórica todo acto de desprestigio e irrespeto que de manera infundada atente contra el honor y buen nombre de las y los asambleístas, así como aquellos que afecten de manera general a la confianza, credibilidad y prestigio de la Asamblea Nacional. Artículo 3. Notificar con el contenido de la presente resolución al asambleísta Eitel Zambrano Ortiz, al asambleísta María Fernanda Estudillo Barresueta y al Consejo de Administración Legislativa. Hasta ahí el texto del proyecto de resolución, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es decir, el espacio en el cual la asambleísta María Fernanda Estudillo presentó su defensa, también los argumentos que fueron planteados por el asambleísta denunciante Eitel Zambrano. Concluida la intervención del asambleísta Zambrano, el asambleísta María Fernanda Estudillo hizo uso a la réplica, que también está determinada en el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que el sentido de la moción del asambleísta Paula Cabezas es acoger el informe del Comité de Ética que recomienda archivar la denuncia presentada contra la asambleísta Estudillo. En este momento se ha dado lectura a la moción y vamos a esperar indicaciones del señor presidente de la Asamblea Nacional para conocer si ya se desarrollará la respectiva votación. Estamos a la espera de las indicaciones. El punto que se trata en este momento es el punto número 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Quedan aún dos puntos por tratarse del orden del día de esta sesión que fueron suspendidos en su momento. Por un lado, la comparecencia del canciller Juan Carlos Holguín, quien presentó una carta de excusa por encontrarse en la cumbre de las Américas que se desarrolla en Estados Unidos. Y también otro punto pendiente es el proyecto de ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Un punto que se suspendió ya que el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana que se encargó del trámite de la propuesta de normativa solicitó la suspensión del debate ya que esta mesa legislativa lleva adelante un proceso de socialización del proyecto de ley dentro y fuera del país. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Comienza ahora el proceso de registro por parte de los asambleístas. Más de 80 presentes de un total de 137 transcurren todavía unos minutos hasta conocer el número definitivo y con ello dar paso a la votación de la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Paola Cabezas. Se ha tramitado en esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional este informe que preparó el Comité de Ética respecto de la denuncia presentada en contra del asambleísta María Fernanda Astudillo. Ya lo decía Diana Bermeo y tal y como hemos narrado a ustedes a lo largo de esta tarde, se pudo escuchar a la denunciada, en este caso la legisladora Astudillo, al denunciante, el legislador Eitel Zambrano, hubo la réplica tal y como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el debate respectivo. No fue un debate amplio, las posturas fueron expresadas, intervino asimismo el asambleísta José Chimbo, presidente del Comité de Ética, quien argumentó las razones por las cuales en este informe se ha recomendado el archivo de esta denuncia. 116 asambleístas presentes hasta este momento. Y avanza así este proceso de registro, que es el paso previo a la votación, en donde cuatro serán las opciones que tengan los asambleístas, el voto afirmativo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Detallar que lo que decidirá el Pleno en la Asamblea es acoger o no la moción del asambleísta Paula Cabezas, que va en la línea de acoger a su vez el informe del Comité de Ética que en la parte correspondiente a la recomendación solicita al Pleno, plantea al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de esta denuncia tras la respectiva argumentación que está contenida en este informe preparado por el Comité de Ética. 120 son los asambleístas, al parecer podemos observar que se registran unos inconvenientes técnicos, ya que vemos a legisladores solicitar asistencia del equipo de tecnología de la Asamblea Nacional. Quisto, solicitamos un par de minutos para desolver un inconveniente técnico en la CURUL 40. Esto lo confirma en este momento el Prosecretario General de la Asamblea Nacional. Se ha registrado un inconveniente técnico con la CURUL número 40, así lo ha dicho el Prosecretario de la Asamblea Nacional, y por lo tanto se solicitan unos minutos para poder cerrar ya el proceso de registro. Hasta el momento son 123 asambleístas quienes se han registrado para participar en esta votación. Indicábamos que el punto que se tramita es el séptimo punto del orden del día de la sesión número 775 que llega a ustedes por la señal de TVL y la radio de la Asamblea Nacional, y también por redes sociales, las páginas de Facebook de la Asamblea Nacional, de TVL y la radio, donde usted puede seguir esta transmisión. Asimismo, habilitado el canal de YouTube de la Asamblea Nacional. Todo para que usted esté informado sobre el trabajo del Pleno de la Legislatura Ecuatoriana. 124 asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137 en efecto, tal y como le decía Diana, y desde nuestra mesa de trabajo podemos mirarlo así. Los compañeros de tecnología de la Asamblea Nacional se encuentran en este momento brindando el soporte técnico en algunas de las curules, razón por la cual no se cierra este proceso de registro. Vamos a escuchar en pocos instantes más, finalmente, cuántos asambleístas están presentes para participar en esta votación. Con este punto, entenderíamos que daría suspendida esta sesión del Pleno, suspendida y no clausurada, porque quedaron otros temas todavía pendientes por tratar. Ya lo decía Diana, la comparecencia misma del canciller de la República, Juan Carlos Holguín, así como también otro tema relativo al proyecto de ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Así es, son los puntos que quedarían pendientes hasta el momento que se ha cumplido de la sesión número 775. Se llevó adelante en la mañana la condecoración Asamblea Nacional, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito educativo, a las estudiantes que ganaron el concurso de oratoria Vive el Bicentenario. También ya pasó por primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicio público. Este punto se cerró y regresa este proyecto de ley a la mesa legislativa encargada de su trámite, que es la ley que, perdón, es la Comisión de Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social. Y también se llevó adelante el primer debate del proyecto de ley reformatoria de la ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica. De la misma manera, este proyecto de ley, con las observaciones presentadas en el primer debate, regresa a la Comisión para el Tratamiento para el Análisis de la Misma. Un proyecto de ley que en total contó con la intervención de 15 asambleístas. La mayoría de las intervenciones fueron en el sentido de expresar la necesidad de una actualización de esta norma que está vigente aproximadamente desde el año 1990 y también ampliar con este beneficio a otras provincias tras el respectivo análisis de la situación socioeconómica de las poblaciones de las mismas. Asimismo, poder incluir otros proyectos hidroeléctricos para la generación de estas rentas y que las mismas se destinen especialmente a las parroquias rurales. También otra de las observaciones que fueron presentadas durante el primer debate de este proyecto de ley que insistimos retorna a la Comisión encargada de su trámite para poder analizar cada una de las observaciones y construir así el informe para segundo y definitivo debate. Otro punto que vamos a revisar, que ya se ha dado cumplimiento, después fue este primer debate del proyecto de ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ya decíamos ustedes, el mismo se suspendió por solicitud de la comisión encargada de elaborar este informe de esta propuesta de ley y en este momento nos encontramos en el séptimo punto correspondiente al análisis del informe del Comité de Ética respecto a la denuncia presentada por el asambleísta Eitel Zambrano en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo, una denuncia que fue calificada y admitida mediante resolución por el Consejo de Administración Legislativa. Se informó que existían unos problemas técnicos, los cuales necesitan ser solventados con algunas curules de la Asamblea Nacional. Vamos a esperar indicaciones. El registro hasta este momento da cuenta de la participación de 126 de los 137 asambleístas. Señor presidente, me permito informar que contamos con 126 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción y resolución sobre el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Eitel Jamez Zambrano Ortiz en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo Barresueta, presentada por la asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo. Señores y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Allí las indicaciones, este proceso de registro cerró con la presencia de 126 asambleístas. En este momento ya comienza la votación correspondiente, con la cual el Pleno se pronunciará sobre la moción presentada por el asambleísta Paola Cabezas, una moción que hasta este momento alcanza el respaldo de más de 90 asambleístas. ¿Cuál es la moción? Es la siguiente. Aprobar el informe del Comité de Ética de la Asamblea Nacional respecto a la denuncia presentada por el asambleísta Eitel Zambrano en contra del asambleísta María Fernanda Astudillo, suscrito por los asambleístas José Chimbo, Dalton Basigalupo y Luisa González, que en su parte pertinente recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Zambrano en contra de la legisladora María Fernanda Astudillo por presuntamente encontrarse incursa en la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues no han sido suficientemente justificadas las conductas que se presume configurarían la prohibición legal antes de la... Presente, resultados. Señor presidente, señoras asambleístas, me permite informar que contamos con 111 votos afirmativos, 7 votos negativos, 0 votos en blanco, 8 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada de archivo de la denuncia presentada por el asambleísta Itaíl Jaime Zambrano Ortiz en contra de la asambleísta María Fernanda Astudillo Berresueta presentada por la señora asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo.